¿Qué es la mejor inversión que puede hacer un gobierno? ¿Qué es la mejor inversión que puede hacer un gobierno? Quiero agradecer a todas las instancias que hicieron posible la culminación de este primer diplomado en gerencia policial que tuvo una duración de 120 horas clase y contó con la participación de 16 docentes integrados por autoridades en la materia nacionales e internacionales, los cuales abordaron temas tales como la planeación estratégica, la inteligencia, alta dirección, aspectos jurídicos, de la detención en fragancia, primer respondiente ante el sistema de justicia penal, dignidad humana, guardia nacional, entre otros. Lo peor que nos puede pasar es la indolencia, el ostracismo, el aburrimiento. Esto genera que no descubramos nuestros talentos y no debemos lo mejor de nosotros. Debemos tener la certeza que la persona que es el policía es capaz de ir por todo, porque así está en su naturaleza. Muchas felicidades y muchas gracias.